Échate el play. El encuentro entre gobernantes y pobladores no es objeto de la casualidad. El encuentro entre gobernantes y pobladores. Ponme en el chat de ahí, desde cuando tú no ves al presidente del gobierno yendo a tu barrio. Y míralo, son cariduros que ahora van allí y le dicen, caballero, hay una escasez. Y mira el perro vestido de verde. Hay una escasez tremenda, pero él pesa 500 fucking libras. Entonces tú llamas a estos cingados como cuando yo llamé a la gobernadora de Camagüey y te dicen, no, es que usted no puede hablar así. Usted no le puede decir eso a la gobernadora. ¿Por qué es que usted no sabe que la gobernadora tiene un problema en el estómago? Sí, claro, que el estómago está grande y se traga tocamagüey, pinga. Vamos a escuchar. Es objeto de la casualidad. Luego de debates sobre las condiciones económicas actuales y temas candentes. Oye, no hay un gobernador flaco. Mira este, mira cuánta, cuánta carne y gordo hay ahí hasta para chicharrones. Como la carencia de electricidad, llegan acciones para evitar malestares mayores. ¿Y ese qué hace con una olla bajo el brazo? ¿Y el otro con cubo? Una de ellas, la elaboración de caldosas. Vecinos de edificios altos y de los alrededores ven con buenos ojos la oferta, pues la cosa... Son águilas. Un vecino de... Imagínate, 18 plantas. Ella está viendo con buenos ojos. Yo me imagino. ¿Dónde está lo de... Bueno. Ya es. Esto es lo que yo llevo ya, de este tamaño. Ya voy por este tamaño ya. Con buenos ojos, dice él. Imagínate tú. Sí, los vecinos están contentos. Porque hay unos cubatones ahí que parecen sancochos de puerco. Mientras que el que fue allí a verlo pesa 500 libras, que en su casa no falta comida, ellos están contentos. Coción de alimentos en casa se dificulta. Otros puntos de la ciudad también reciben el apoyo. Esto es un comedor obrero. Un comedor obrero, ya hicieron ahí. Apoyo tanto de organizaciones como de entidades gubernamentales. La iniciativa es brindarle alimento a la población. En esta área hay tres incongrucciones. Es un triángulo, la 150, la 86, la 91. No, en Cuba nadie se muere de hambre. Y ahora están poniendo en el noticiero que hay que brindarle alimento a la población. En Cuba no hay comida. En Cuba hay comida para los dirigentes y comen los que tienen familia afuera. Pero ¿y estas personas? Con el objetivo de aliviar productos de toda la situación en electroenergética. Dime tú, ¿tú vas a aliviar a la gente con una caldoza? En el país ayudar a aquellas personas que llegan al trabajo cuatro y media, cinco de la tarde y que se encuentre el producto ya aquí elaborado. En este caso está la empresa de Jimahuayú. Bueno, imagínate tú. Tú vas a trabajar y cuando vire a las cuatro y media, cinco de la tarde, ahí te tienen la caldoza. El municipio de Jimahuayú ha sido un impacto que todo el mundo, imagínese, la caldoza cinco pesos. Ah, ¿por qué la venden? Ah, ¿por qué no es gratis? Ay, mi, ah, ¿por qué? Ay, no, pero es que la venden a cinco pesos. Oiga eso. Es un negocio lo que tienen, la cooperativa. Ahorita tú verás la bola de ojo esta y en la cadena. Es un negocio lo que están haciendo. Los vecinos fueron viniendo pocos a pocos, unos avisándose a otros y hoy por hoy ha sido una iniciativa positiva para la comunidad. Y si esto se extiende, le puedo decir que para estar en la provincia pueden llevarlo a cualquier municipio. Cuidado, atención, pronto se va a extender esto. Es un negocio que avanza. Un alivio total. Para la zona de Juruquei, al norte de la ciudad, existe una mayor cantidad de ollas de caldoza. Es notable también el aporte de ingredientes por parte. Ya. Esto va camino a la cueva. Esto va camino a las cavernas. No hay corriente, no hay comida. Vamos a ser caldoza. ¿Qué será lo siguiente? Taparrabos. ¿Qué será lo siguiente? Vamos a comernos entre nosotros. Porque esto viene desde el avestruz que te engañaron con la jutía del té, pues te dijeron la cáscara de la papa. Ahora estás haciendo caldoza que lo que viene atrás, como dice abejas, me me vamos a ir a cazar. Pero que pinga tú vas a cazar en Cuba. Yo digo, ya es que no, usted lo viste.